¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal y al estreno de una nueva serie en un juego que acaba de salir y que se llama Flotsam. Flotsam, para aquellos que no lo conozcan, es un juego de, vamos a decirlo así, de crear una ciudad en el agua en un mundo post apocalíptico, después de que se acaba el mundo y todo se inunda por el calentamiento global, bueno pues nosotros ahora tenemos que construir nuestra comunidad en el agua. Y se ve interesante el juego fruto amigos, si ustedes quieren ver el trailer lo van a tener aquí abajo en la descripción porque yo lo vi, lo recomendó Alex Masé que es el creador de Paralife, se lo recomendó en Twitter, vi el trailer, me gustó, mejor dicho me llamó la atención claro y entonces les pregunté allá en Twitter si querían que subiera videos de este juego y pues allá dijeron que sí, entonces vamos a jugar este juego. Vamos a darle una nueva partida, comenzamos porque Flotsam, pues se ve interesante, pues nada, eso es todo dice el juego, las avalanchas de basura han arrasado nuestro pueblo, tal vez deberíamos dejar de vivir pegados a estas rocas y salir a explorar el mundo, ¿quién necesita tierra firme de cualquier forma verdad? Estas interminables olas azules son todo lo que necesitamos, este mundo inundado es como una gran ostra, pulamos todo este plástico hasta convertirlo en perlas, exactamente, si tuviéramos combustible. ¿Cómo debería llamarse nuestra nueva ciudad? Nuestra nueva ciudad Frito, amigos, se va a llamar, le vamos a poner Frito Oceanic, no sé por qué, porque suena bien, ¿no? Frito Oceanic, vamos a estar en el bar, vamos a comenzar la aventura Frito, amigos, y como pueden ver este es el juego, bonitos gráficos, me gustan, me gustan los gráficos del juego, vean nada más, este, vamos a darle pausa con espacio y vamos a explorar los controles porque les digo, soy nuevo en este juego, no lo conozco, los controles pues son sencillos, la ruedita, el ratón para girar la vista, acercar y alejar, el clic derecho para arrastrarnos a través del mapa, entonces tenemos toda esta zona y más allá por descubrir todo en unas nubes y les voy a comentar mientras que el juego está en acceso anticipado, aquí abajo en la descripción del video pueden comprar el juego y si lo compran ahora tienen ya el acceso anticipado como yo para que puedan estar jugando también y pues como está en desarrollo pues esperan bugs, esperan problemas en el juego pero por lo que he visto de otras personas que ya han jugado esto y lo que dicen pues no está tan mal el juego, vamos, entonces si es jugable, es muy bien, es muy estable el juego recursos, vamos a ir con los tutoriales, que es esto de recursos, tienes muchos recursos diferentes a tu disposición, los primeros puedes encontrarlos flotando en el agua que son estos que tenemos aquí, mira nada más, ahí está, es la basura, la basura que tira el mundo, que tiró el mundo, en este mundo post apocalíptico pues esa basura la vamos a convertir en nuestra casa algunos los encontrarás en lugares emblemáticos como esa isla que tenemos por ahí al fondo, otros los tendrás que crear a partir de otros recursos por ahí los tenemos, vean, tenemos hasta los iconitos que nos van diciendo que onda, la mayoría se usan para construir, algunos son para el consumo como estas latas o el agua por ahí que de hecho viene con un cuadrito vacío, no sé por qué y otras tienen usos especiales, fuego y combustible me imagino yo, Pesio es el nombre marítimo que se le da a los objetos que flotan en el agua Pesio, ok, se llaman Pesios, necesidades de los errantes, ah mira hasta ellos también necesitan cuidado hambre, sed, descanso y podrás verlos al seleccionar un errante, estado de las mismas, mira nada más lo peor es que morirán, pueden morir si no, no te preocupes encargarán automáticamente su propia necesidad siempre que les sea posible vamos a darle play a esto y tenemos aquí el corazón de la ciudad, todo, nada, todo ok, tenemos 40 conservas con un valor nutricional de 1, tenemos un velero en las rocas algunos errantes intentaron crear una ciudad en esa isla, mala idea, con todas las avalanchas de basura aunque han naufragado un velero en los acantilados, quizá podemos aprovechar su mastil, ok, tenemos un mastil ah mira, aquí está, velero en las rocas, necesitamos rescatar porque vamos a comenzar a construir a ver, pero, pero, ah mira, aquí están, aquí están los errantes, mira, son estos monitos pequeñitos de aquí mira, aquí están, se llama Corky, Sammy Flood, él es Sammy, por eso sí se llama Flood Sam, él es como el el guía de esta ciudad, hay que cuidarlo ella se llama Marija Gritwight, Kavehilo, o como se llama y acá tenemos a otro señor que se llama Finn, Corky Mulfrid bueno, pues supongo que comenzamos nuestra aventura coloca una boya de rescate para los errantes nadadores o la tecla F, pulsa X, Z y X para cambiar el tamaño ahora vamos a darle aquí, entonces ahí van nuestros nadadores míranos nada más, wow, ahí va, ahí va el primero nada más uno, oiga, no sean malos, ayúdenle, Corky, no seas malo boya marcadora, encoger, ampliar, mira, podemos ampliar esto eliminar a la boya marcadora así que ahí tenemos una boya que nos está ayudando precisamente para rescatar estos objetos de este otro lado me imagino que puedo colocar otra boya porque igual vamos a necesitar madera, dice que cuando esté cerca de su alcance 18, a ver, boya marcadora ahí va nuestra segunda, va Marina, Marina va a recoger también cosas y cuando tengamos suficiente, porque ahorita estamos recogiendo plásticos cuando tengamos suficiente madera vamos a poder construir lo que es nuestra parte de la ciudad una pasarela, necesitamos 8, permite caminar a tus errantes y conectar edificios ya tenemos para una primera pasarela y plataforma pequeña de almacenaje almacena precios, res, digo pesos, claro, pesos, o sea, desperdicio del mar rescatados y chatarra y casa pequeña, un hogar para que tus errantes descansen ay, qué bonito, mira, a ver, oiga usted póngase a hacer algo, dice mundo de sensación rejuvenecedora temporal a ver, vamos a colocar otra boya, me imagino por aquí que mira, es que aquí hay mucha, mucha basura mucha, a ver, otra, otra, una boya por acá a ver, boya, vamos a ver dice que con X ah, perfecto así se puede hacer más grande entonces vamos a colocar esto aquí vamos a eliminar esta boya pum, eso bitch no es cierto vamos a comenzar a construir mira, aparece este círculo perfecto, vamos a construir a ver, dónde podemos conectar nuestro edificio para acá mira, qué bonito los controles, me gusta y puedes construir casi en cualquier ángulo no me alcanza para construir más así que supongo que vamos a comenzar a construir aquí y nuestros personajes van a empezar a construir esto hoy tiene agua tiene agua digo, tiene sed 23 99 ahí está cada vez que regresan al edificio entonces pueden comenzar a como tal a abastecerse de agua de hecho ahí tenemos un garrafón de agua hay que construir esos almacenes de agua por supuesto también para nuestro juego yo creo qué dice esto destilador destila grandes cantidades de agua de mar para generar agua dulce necesitamos 8 maderas y 8 pedazos de plástico no hemos conseguido madera me parece porque este otro lado no sé quién anda por aquí ah, mira aquí anda ella perfecto sí va a recoger este pedacito de madera oigan, me gusta la línea que te dice hacia dónde va a recoger o qué es lo que va a recoger rescatando pecios me gusta y aquí están construyendo ve nada más qué bonito cómo construyen estos monitos ojalá me pudiera acercar más pero creo que eso es todo sí creo que eso es todo sí no, no puedo acercarme más no, no, no puedo acercarme más ah, rayos en el tráiler te podías acercar más listo ahí tenemos holgazaneando ándale Sammy Flood estás viendo que estamos en el en el peor de los escenarios del mundo y tú holgazaneando por ahí ok, vamos ahora a construir qué dice esto secadero útil para secar madera y pescado ah, mira esto es interesante porque lo vamos a necesitar dice que vamos a necesitar secar esto para que no caminen mucho vamos a colocarlo qué les parece acá a ver ahí ya, deja de holgazanear ponte a construir cuántos recursos tenemos 19 pedazos de madera mojada hay que precisamente secar esa madera para poder nosotros hacer el destilador y seguir obteniendo aquí pedazos de de basura vamos a ver cómo termina de construir esto está usted holgazaneando señor está bien no, no se preocupe vamos a colocar una boya de rescate a ver de 48 a ver por acá mira ahí está perfecto boyas tenemos una y dos boyas de este otro lado con esta de aquí y con eso nosotros podemos obtener estos recursos al menos primero para construir lo necesario porque vamos a necesitar mira ya tiene hambre el señor este vayas a comer vayas a comer qué dice no está terminado se necesita ok a ver se hace en esto dice secadero madera seca tenemos que construir entonces varios tipos de estos secaderos para cada cosa que estemos haciendo por ejemplo secadero madera seca le damos click aquí y empieza a procesar la madera mojada a convertirla en madera seca entonces está bajando aquí nuestro nivel de madera mojada para precisamente secarse pero pues poco a poco se van ahí como este llenando para ir secándose madera mojada entonces por ahora no tenemos ningún tronquito de madera seca lo cual es importante para después construir nuestros barquitos nuestro bote como dice aquí punto de amarre necesitamos cuerda necesitamos madera madera seca perdón y necesitamos pues el plástico que el plástico ya lo tenemos estos desechos de lata y plástico que por ahí tenemos y aquí tenemos que dice plataforma de almacenaje pequeña esto nos puede ayudar mucho por si se nos llena de este otro lado porque pues si ahí como pueden ver el corazón de la ciudad está llenándose poco a poco miren aquí hay una zona de pesca ay por dios aquí hay comida oigan viven de pescado estas personas que dice esto aquí mira me parece un circulito pececillo pececillo fantástico oigan está bien bonito los gráficos del juego están bien bonitos que opinan ustedes frito amigos a mí la verdad es que me está gustando el juego porque tenemos además pues la posibilidad primero de ir creando nuestra ciudad de ir avanzando con nuestro con nuestra nuestros objetivos porque si salimos al mapa vean lo que pasa mapa pues estamos aquí en frito oceanic pero vamos a ir avanzando con diferentes objetivos entonces tenemos la isla solitaria la torre de aguas con fugas nido de gaviota solitaria y esta cosa se encuentra hacia este lado me parece no sé si esta brújula nos ayuda pero el viento en este momento sopla hacia el este oigan que tenemos visitas aquí en flotsam en nuestra ciudad frito oceanic y estamos viendo una especie de monstruo marino una mutación diría yo de algo veo vean nada más a ver miren 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 que es esto que es esto dios mío ay los animales del futuro los animales post apocalípticos tenemos una ballena vaca lo que sea y bien nada más wow está horrible además y estas cosas estas cosas se me olvidaba mencionarles en flotsam van a estar pasando a cada ratos en nuestro en nuestro pueblo en nuestra ciudad vamos entonces es interesante la cantidad de cosas que está pasando oigan miren aquí se ve que hay objetos en el fondo del mar tal vez podamos bucear pero miren miren ahí va otra vez esta cosa horrible este monstruo marino ok frito amigos miren como pueden ver ya construí otra sección de pasarela de este otro lado y justamente más cerca de la boya para pues que no no batallen nuestros muñequitos aquí están durmiendo por ejemplo dice que este que está durmiendo holgazaneando pues descansa un poco descanso 29 30 25 22 21 ah no de hecho no está descansando pero tienen sueños supongo que van a ocuparse de sus necesidades muy pronto esa parte del juego me gusta que no solamente están ahí esperando que todo el mundo les resuelva la vida que dice esto estamos llenos en nuestra capacidad de almacenamiento estamos llenos ok entonces ahí tenemos que seguir construyendo miren aquí está casa pequeña para que descansen entonces vamos a construir casas de este otro lado que les parece aquí a ver una casita aquí otra casita aquí ay nada más me alcanzó para dos casitas bueno ninguno ni modo uno de ustedes va a tener que compartir la cama con su compañero o compañera de cuarto y ahí van a construir sus lugares si quieren dormir les va a tener que costar construir ándale aquí el malvado dios del futuro del futuro distópico les está diciendo qué hacer así que ahí vayan vayan a construir sus casitas perfecto que hagan ejercicio claro que caminen de aquí para allá y bueno les queda cerca todo el desastre que tenemos de esta boya puedo modificarla encoger ampliar este no no la puedo mover boya marcadora ahí tenemos otra uno dos y tres ah mira puedo elegir cuántos pueden venir aquí a nadar pues que que vengan aquí a nadar tres porque si nada más hay uno nadando con razón ya decía yo que este ay por qué por qué no se puede mover la cámara ahí está este ya decía yo por qué nada más va uno cada vez que pongo una boya claro pues que hay que seleccionarla y aquí seleccionas cuántos de los que van nadando pueden venir a recoger objetos de la boya perfecto mira nada más así que estas son sus casas ándale tiene su cama esta es su cama vean o sea no sé si alcanzan a verlo a ver me voy a acercar un poquito más está construyendo su cama con latas con madera pues ya seca mojada si seca porque ya tenemos tres tronquitos por ahí que se están secando mira nada más oigan y entonces como consigo el hilo ah mira ahí está alguien quiere irse a dormir pues ya vayanse a dormir no es necesario que anden ahí haciendo esto es más miren vamos a dejen de nadar en esta boya y pónganse a trabajar en este otro lado porque esta es la que la que nos queda más cerca de acuerdo y de este otro lado pasa ese monstruo feo que no quiero que se los coma no quiero problemas verdad oh mira oigan pero su casa no tiene techo su casa no nada más es la cama y no tiene techo que está pasando aquí que está pasando que no tienen techo oigan cuánto me falta para construir esto necesito tres maderas secas vamos a esperar para para construir esto el destilador porque necesitamos agua entonces se nos está acabando el agua en el edificio principal y no queremos que pase eso miren aquí está agua agua dulce las conservas nos están este ya están en amarillo también entonces pues tenemos que construir poco a poco estas estas cositas para nuestro para nuestro nuestra ciudad y bueno después de un ratito estaba viendo aquí cómo conseguir cuerda porque digo y yo y yo y dónde voy a obtener la cuerda para construir el punto de embarque y salir a a ir a este pedazo de isla que necesitamos para cumplir el objetivo del nivel bueno pues resulta que aquí en construcción en talleres necesitamos los residuos plásticos y la madera para el cobertizo de carpintería lo que pasa es que como les digo estoy esperando a que se seque la esta madera para hacer el agua en el destilador porque se nos está acabando la reserva de agua tenemos 15 tenemos más comida pero no tenemos agua limpia entonces lo que yo necesito actualmente es más primero el agua miren aquí está el destilador desala grandes cantidades de agua de mar para producir en como se llama agua dulce entonces vamos a poner esto aquí es un destilador con un garrafón gigante de agua entonces dónde podemos ponerlo lo podemos poner aquí por ejemplo aquí al lado a ver vamos a ponerlo aquí miren y enfrente pues vamos a construir la dichosa carpintería ahorita que se están secando estas maderas ya con esto tendríamos 7 pedazos de madera seca y nos ayudaría para construir el cobertizo de carpintería para qué nos sirve el cobertizo de carpintería bueno los errantes fabrican recursos con madera como cuerda y leña por allá un errante tiene sueño digo sueño sed es Sammy Flot mira ahí está Sammy Flot oigan me encanta ya les dije pero otra vez me encantan los gráficos de este juego son caricaturescos pero en tercera dimensión además vean los personajes me gusta ese detalle ahí del dibujo del modelo que tiene 3D porque es como un 2D en 3D o sea si me doy a entender se ve padrísimo me encanta el destilador porque nadie lo ha construido a ver necesito que construyan aquí ándale mira que bonito si ustedes quieren agua que les cueste porque se están acabando el agua y de plano no hacen nada y hasta les construí otra tercera camita del otro lado a ver construir de esta cosa de hecho no sé por qué ya no me dejas salir para este otro lado creo que el juego me odia a ver ahí vamos a construir nuestro último pedacito de camino porque dentro de ese círculo nosotros ya no podemos salir como tal entonces no sé qué onda listo tenemos el destilador perfecto de sal a grandes cantidades de agua de mar y estamos listos para comenzar a destilar nuestro nuestro nuestra agua de mar y tener más agua por supuesto mira qué bonito hasta tiene el tubo ahí les digo los gráficos están súper bonitos no sé qué opinen ustedes pongan en los comentarios y yo es que hasta ahora que estamos jugando en la versión en la que está el juego pues me parece un juego muy interesante muy divertido muy entretenido además porque ves como estos monitos van construyendo tu ciudad como tú quieres entonces por ejemplo ustedes pueden comenzar este juego y decir no pues frito lo está haciendo todo feo miren de un lado puras cosas así no no yo creo que esté todo revuelto bueno pues así lo vas a hacer destiladora vamos a poner agua dulce calma la sede de los errantes que dice el valor nutricional del objeto es uno necesita leña para funcionar ah mira no sabía que necesitaba leña así miren aquí está tiene madera abajo y poner receta en la cola a ver ahí está agua dulce poner en cola automáticamente poner receta en la cola pues vamos a llenar todo digo que es agua dulce este ah mira con clic derecho lo quitas pero no tiene fuego perfecto ajá entonces yo supongo que vamos a llenar todo esto porque pues es lo que necesitamos agua entonces necesitamos madera para para el combustible básicamente entonces leña pero no sé como destilador necesita combustible para funcionar entonces aquí si vamos a necesitar los los errantes fabrican el cobertizo de carpintería miren nada más que bonito cobertizo de carpintería vamos a ponerlo aquí enfrente porque vamos a necesitar la leña que que necesitamos pues eso se fabrican recursos con madera como cuerda y leña la leña que nos va a servir para el destilador ahora sí que ya tenemos los recursos necesarios pues que vengan aquí ayudarnos a construir esta parte de aquí del destiladero oigan me encanta como el mundo va saliendo de la basura frito amigos yo creo que esto no está tan alejado de la realidad porque actualmente muchos de nosotros pues ya utilizamos la basura no está muy alejado de la realidad lo que es esto nada más que esto ya es como un futuro muy distópico todo el mundo se hundió todo el mundo del calentamiento global se convirtió en un océano gigantesco y pues ahora a trabajarle duro porque pues si no no tenemos que hacer verdad entonces aquí están estas personas a ver cobertizo de leña vamos a crear leña vamos a crear leña poner receta uno vamos a crear una receta y podemos crear cuerda ahí está mire podemos crear dos cosas al mismo tiempo y ahí están con sus achitas vean ay que bonitos con sus achitas rompiendo la madera para convertirla en leña oigan y en que momento voy a tener leña exportación listo tenemos dos pedazos de leña ¿cuántos necesitamos? necesitamos eh necesita combustible además bueno el combustible es la leña necesita no sé cuánta cuánta leña necesita inventario no no me aparece aquí el inventario exportación leña importación exportación destilador agua dulce creo que hay que traer el agua ¿no? sí porque creo que hay que subirla de alguna manera a esta parte de aquí ah mira ya tenemos leña ah pues aquí aquí viene le está echando ya algo miren ah perfecto le está poniendo la leña solita esta cosa funciona sola es decir ya ellos saben en qué momento ponerla a funcionar no tenemos recursos aquí cuerda leña a ver pip 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 ahí está este ah no esperen esperen necesito necesito cuerda necesito cuerda ándale dos y tres tres de cuerda ingredientes madera seca no tenemos ingredientes para la cuerda qué raro que hagan cuerda de la madera seca a lo mejor es en cuerda del plástico yo creo que eso es lo que pasa mira nada más qué bonito están trabajando estas personitas wow y sí pues ahí tenemos los recursos con las secadoras ya se le acabó la leña al destilador pero no no ha sacado nada mira nada más hasta eso si le toma un buen tiempo hacer agua agua dulce por dios vamos a necesitar más de un destilador y no solamente eso hacer un montón de leña ya tenemos cuerda pero para hacer nuestro barquito necesitamos dos no ah no miren uno sí es cierto aquí está punto de amarre vamos a hacer el punto de amarre de nuestro de nuestro de nuestra construcción porque miran aquí no puedo construirla aquí sí ahí está mira sí ahí sí puedo construir el punto de amarre para poner un bote de rescate el bote de rescate que es este que tenemos aquí nos va a servir para llegar a esta isla y entonces así nosotros podemos recuperar el velero de ese barco que nos pide el juego para comenzar a mover nuestra ciudad hacia el este me parece me parece por ahí que indicaba la brújula sí porque nosotros podemos en navegación construir velas necesitamos una vela para comenzar claro y ahí nos indica el viento hacia donde se mueve a ver si esta cosa se está moviendo y el mapa nos dice que el viento va hacia el este por lo tanto diríamos que el este está para allá sí sí no está para allá el este hacia este lado está el este ok qué cosas ya estamos sacando más leña fíjense qué padre me gusta y aquí ahora viene nuestro queridísimo amigo Finn Corky Mulefrid para crear nuestro primer punto de anclaje aquí de este lado donde están las casitas claro por qué no porque si vienen de una navegación cansada pues llegan aquí y aquí mismo se ponen a dormir pues claro claro así hay que hacerlo tenemos mucha comida el agua se nos está acabando no sé por qué ah mira ya sacó dos de agua agua dulce entonces hay que sacar el agua dulce y llevarla al edificio principal ahora se lleva los recursos a el edificio principal donde obtenemos nueve diez once reservas de agua vean nada más oigan esta cosa de la destiladora así que nos funciona bastante bastante bien y de hecho aquí ya no hay restos mejor dicho que recoger supongo que ha llegado la hora de construir otra pasarela pero ahora ay no me alcanza 40 residuos plásticos tengo 16 para este otro lado a ver qué es lo qué es lo más lejos que puedo llegar 24 16 a ver me estaría gastando todos mis recursos plásticos de este otro lado verdad híjole es que no sé porque también necesitaríamos el agua para funcionar ah mira ya está construido el punto de anclaje entonces saben qué mejor prioricemos el bote de rescate necesitamos tres maderas secas ya tenemos los residuos plásticos que si no imaginen si estuviera construyendo para acá ya me hubiera gastado todo pero supongo que tenemos este otro lado aquí ay pobrecito miren nada más cómo quedó su casa o sea hubo un deslave aquí o algo así no increíble me encanta el detalle de este juego sencillo caricaturesco pero muy bonito vean aquí sí me puedo acercar lo más lo más que se pueda pero allá no y me gusta el detalle vean el estilo gráfico del juego es padrísimo me fascina en serio necesitamos más juegos independientes como este entonces ya puedo construir el barco ya ya puedo construir el barco el barco de rescate a ver vamos a ponerlo aquí le damos click para construir y comienzan nuestros pips nuestros errantes a construir este pedazo de barco aquí ay yo pensé que iba a construir se va a dormir sabe flote está bien que descanse que descanse ya los puse a trabajar demasiado nada más hay que hay que construir eso miren toma agua wow vieron ay que genial oigan el detalle de la animación muy pequeño pero se nota se nota que es lo que están haciendo que están haciendo ese tipo de detalles realistas le dan ese toque tan lindo y tan carismático al juego que te hace querer estar viendo la pantalla y jugando no nada más de ah pues voy a ver como terminan de hacerlo ya no sino que los desarrolladores le ponen ese toque de cariño a sus juegos y pueden ustedes apreciar lo que está pasando aquí miren por ejemplo esta persona está haciendo no sé qué cosa ah está sacando los objetos del almacén para ponerlos en la secadora y tenemos madera ya seca de este otro lado uno dos y tres perfecto y acá nadie ha comenzado a construir el bote de rescate necesito que vengan a construir el bote de rescate por favor y ahora que ya tenemos el bote construido bote de rescate ya se nos acabaron los recursos justo a tiempo vamos a darle en rescatar aquí esta pedazo de isla vamos a rescatar el velero que es lo que nos pide el juego y vamos a ver mientras aquí qué más podemos hacer en el taller podemos hacer cuerda pero bueno por el momento no sé qué hacer para la cuerda ah madera seca ya tenemos toda la madera seca posible que podíamos almacenar en nuestro en nuestro juego hasta ahora y pues ahora toca recoger los otros desperdicios que están en este otro lado porque la verdad pues si los necesitamos y miren ay ahí va otra vez ese monstruo es que precisamente no los quería mandar por acá porque ese maldito monstruo está por ahí cerca y no me da cosa que se los quiera comer no sé si se los come pero pero mejor no lo averiguemos ahí va nuestro pequeño señor que cómo se llama de Aquaholic Dory qué el barco se llama de Aquaholic Dory y cómo se llama usted Finn se llama el capitán Finn Corky ándale Finn bueno pues ahora a rescatar espero que tenga suficientes detalles por ahí miren ah sí qué padre ahora va subiendo a este otro lado ¿a dónde va usted señor? miren nos podemos acercar mucho a él y ver con más detalle me encanta ese detalle miren ahí va fantástico ah mira está sacando todo lo que puede ah pero nada más sacó el velero en las rocas yo quería más más cosas si tenemos un montón de madera aquí madera seca y todo creo que deberíamos venir aquí a rescatar chatarra de metal nada más sacó chatarra de metal ok ah pues hay chatarra de metal todavía queda claro pero es que él ya se llenó de las cosas ¿no? ah no todavía va por eso perfecto perfecto pues ya era hora ya decía yo ¿qué onda con esto? y todavía nos falta recoger un poquito miren nada más fantástico bonito juego bonito detalle ya le quitó el detalle aquí al velero y listo ya no hay nada más que rescatar aunque yo la verdad es que veo que hay mucho aquí hay árboles hay pasto hay este vean hay pedazos de metal todavía madera mucha madera por supuesto pero no entiendo por qué aquí no de plano no quieren venir hay también barcos ahí semi hundidos que pueden rescatar del metal pero bueno supongo que que así funcionan las cosas en este juego está lleno nuestro nuestro bote de rescate y regresamos a nuestra ciudad para llevar estos recursos que llevamos nosotros aquí cuerda un mastil y una chatarra de metal para precisamente construir el afamado velero las velas necesitamos el mastil necesitamos la cuerda necesitamos la chatarra de metal para ponerla en nuestro en nuestra ciudad y comenzar a movernos claro que sí a movernos como frito que es bien desesperado ay si no es cierto no la verdad es que es que me estoy tardando también porque estoy viendo el detalle del juego no es que me parece hermoso y podemos nosotros adelantar el tiempo con la velocidad rápida vean si así avanza el tiempo más rápido y con la velocidad muy rápida vean ahí está muy bonito pero vamos a darle velocidad normal porque es como comenzamos a jugar el juego y la verdad es que me gusta así tenemos el velero las velas que permiten que la ciudad se mueva pero si el viento entonces sopla para este lado he de suponer que entonces habremos de poner las velas aquí verdad hay que tener cuidado con esos detalles digo yo porque no quiero malgastar mis recursos vamos a construir aquí las velas porque ya tenemos los objetos ya vaciaron este bote de rescate por lo que me parece genial y listo aquí ya no hay nada más que rescatar por allá al fondo está ese monstruo otra vez persiguiéndonos el maldito listo velas abrir mapa permite que la ciudad se mueva habitante ciudad abandonada moveos aquí mueve la ciudad y todos los errantes a esta ubicación ah pues vamos moveos aquí ya ya llegamos oh mira ya llegamos con todos mis errantes se nos fueron de este otro lado ay que bueno porque de este otro lado también tenemos otra ciudad que rebuscar en lugar de rescatar es que es rebuscar ah fantástico pero lo vamos a dejar por ahora aquí frito amigos apenas comienza nuestra aventura post apocalíptica y reconstruyendo nuestro mundo en este fantástico juego y pongan ustedes que opinan de este juego si quieren más contenido de este juego en el canal a mi la verdad es que el juego me ha gustado pero también me interesa saber que opinan ustedes vamos a dejarlo por el momento aquí espero que les haya gustado el primer capítulo dejen su poderoso like y nos vemos con la próxima con más contenido de Flotsam en mi canal cuídense mucho los quiero mucho adiós